Música Muy buenas como estan? Bienvenidos a otro video tutorial de minecraft Y en este video les voy a enseñar como es la Backpack Mod Que este mod les agrega a su inventario unas nuevas mochilitas Unas mochilitas, unas mochilas Que te permiten llevar cosas a tu inventario Más cosas en tu inventario Como ven aquí esta una mochilita y le dan clic derecho Y te agrega otro nuevo inventario Como por ejemplo te quieres mudar de casa O estas buscando minerales Y pues ya tienes todo tu inventario lleno Por ejemplo aquí lo tienes lleno Y pues ya tienes tu mochila Y los avientas tus cosas hacia tu mochila Y pues ya si ya tendrías como muchas mochilitas Como aquí tienes unas que caben para otros inventarios Y pues tendrías más mochilas y llevarías un montón de cositas Y el carfeteo de esta mochila es con este con cuero normal Con cuero normal Con cuero normal ya solo la pones así Y tendrás tu mochila y para cambiarle de color pues solo buscas un tinte Del color que te guste Vamos a buscar como un lila Y aquí ya tienes tu mochila color lila Y así sería el carfeteo de esta mochila Pero hay otra mochila Que es como si fuera dos cofres juntos Que está ya con más espacio Que este es tu carfeteo Se pone con esta cosa Este cuero Que este cuero lo debes que llenar con O sea con dos de cuero y con esto de telaraña Y así ya solo vas a tu horno Lo pones y lo cocinas Y se cocinará y te saldrá este cuero Este cuero Y ya solo ya también vas hacia tu mesa de carfeteo Y ya te saldrá Y pues para ponerle un color pues ya Se lo pones así y ya tienes tu mochila Y esto Estas serían las dos mochilas Que pues son estos diferentes colores Que están viendo Y pues su carfeteo no es nada difícil Este ya solo es cofero Y este es con Este que se hace con este Y se hace con esto Y también tenemos otra mochila Que es esta Que es la mochila Dender Que tiene un cofre Que ya saben como se hace el cofre Que es como si fuera un cofre Dender Como aquí tienes un cofre Ahí tienes un cofre Y lo metes Y pues tu mochila la dejas en tu En tu escena Y pues ya aquí lo que abras Aquí va a estar tu cofre Y mientras este está aquí Sirve como un cofre Dender Pero pues En mochila Y este no se puede hacer en grande Solo se puede hacer así Y pues esto sería esto De que ya puedes meter Muchas cosas en tu mochilita Este sería el tutorial de Bueno el review de este mod Y vamos a ver como se instala Vamos a hacer la instalación de Del mod Bueno pues aquí ya estamos Con la instalación del mod Les dejo en la página De la descripción Y se bajan aquí Ya una vez entrando aquí Te dice los crafteos Y todo eso Por si no los vieron muy bien Aquí están los crafteos De los mod Necesitan instalar Mi cardfort Les dejo también un video Para que lo instalen Y les cogen su versión De Minecraft Que quieran Y le dan aquí Solo esperan 5 segundos De publicidad Le dan click A la versión que quisieron Y esperan 5 segundos De publicidad Y le dan saltar Publicidad Y lo descargan Y lo pasan al escritorio Para que sea más fácil De instalación Y se vean inicio Y ponen %appdata% O también aquí Aquí le pueden dar %appdata% Y ya estarán aquí Y le dan .minecraft Le dan en su carpeta Mods Si no la tienen La pueden crear Le dan click derecho Y le nombran Carpeta Mods Le nombran A la carpeta Mods Y meten su Mods aquí Y ya una vez Hecho esto Ya solo se van A su Minecraft Abran su Minecraft Y es para no que se ejecute Un poco más Un poco más Un poco más Le apply Y le apply Y ya que se les haya abierto Todo su Minecraft Te lo esperan En la pantalla Mujank Y ya le dan Un jugador Y ya se Entran en su mundo Vamos a fijar Que él sí lo tiene Ti 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 Y ya como ven Aquí ya estamos Con nuestro mod Aquí ya Está nuestro Notillo Y bueno Esto sería todo No se olviden De dejar un me gusta Un favorito Suscríbanse al canal Si es que no lo están Y nos vemos Hasta el siguiente Review o tutorial De un mod Chao Chau 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 Chau